Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy el aventurero! Sarapiquí es un lugar al que me gusta venir. Disfrutar de su río. De la naturaleza. Y donde puedo reencontrarme con amigos que aman la aventura. Y por eso les pedí ayuda para buscar un ave fascinante. El Halcón Reidor ¿Ustedes creen que podamos encontrar aquí el Halcón Reidor? Claro que sí. Si tomamos con buena suerte. Esperemos que el clima nos ayude. ¿Nos vamos río abajo? Vámonos. Débole yo solo. De paso. Claro, nos refrescamos un poco. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos. Láxaco-héreles. Suétenas. Láxaco-héreles. Láxaco-héreles. ¡Láxaco-héreles! Láxaco-héreles. Hámonos. David, ¿cuántos años haciendo rápidos? Tengo 19 años. Eso es bastante, ¿ah? Sí, claro. ¿Para ustedes qué significa hacer esto con tanto turista? Para mí es una pasión en realidad. Amo lo que hago. Comencé siendo un niño y es mi vida en realidad. Para poderlo visualizar, este halcón reedor, yo creo que es mejor buscar tierra un poquito, ¿verdad? Vamos a tener que buscar tierra y comenzar a caminar un poquito. Ok, vamos entonces. ¿Qué montón de aves hay ahí, ah? Formoranes. Ellos tienen un aceite especial en sus alas con el cual no se lo humedecen. Entonces tienen la virtud de que salen del agua y salen nadando de un solo. ¡Suscríbete al canal! 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 José, ¡Pura Vía! ¡Qué genial! ¡Pura Vía! ¡Qué bueno tenerlo por acá! ¿Se ha dicho encontrarnos de nuevo? ¡Pura Vía, muchas gracias por venir! No hay nada como retornar a mi tierra y estar con amigos que uno conoce de la infancia. Así es, así es, recordar viejos tiempos también, ¿verdad? Aquí listos para buscar el halcón reyedor. ¡Vámonos, entonces! ¡Vámonos, Pura Vía! Y aquí usted viene a ver aves que están todos los días. Sí, parece que no hay que todos los días. Cuando no hay turismo, pues vengo por mi cuenta porque me encanta. Por ejemplo, aquel que está allá, ¿qué es exactamente? Una vez, sí, eso es una hembrita. Es una hembrita del manaquín cuello blanco. La gente le llama también el quiebra rama debido a su sonido. Es como... Él provoca un sonido con las alitas. ¿Y cuál es la intención de eso? Algunas veces defender territorio, algunas veces atracción también. ¿Por dónde sería la idea al irnos? Yo creo que sería mejor irnos un poco hacia el norte. Ajá. Este, hay un bosque. También hay una zona abierta donde hay bastantes serpientes. Y pues, ¿qué mejor lugar que ese para buscarlo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pura Vía! ¡Vámonos! 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 También hay cosas que son en sí de cada especie. Por ejemplo, esta especie es la hembra, la que deja las fermonas para atraer a los machos. Los machos tienen dos hemipenes, o sea, dos órganos reproductivos. Eso lo hace diferente a algunas otras. José, encontrar este halcón reedor, pues, me está costando un poquillo, ¿ah? Sí, sí, bueno, eso pasa en la naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, ya lo escuchamos, ya lo escuchamos hace un ratito. Y así, cuando uno menos lo piensa, lo va a encontrar, vas a ver que sí. Estamos muy, muy cerca, vamos a tratar de imitarlo para ver si responde y así se nos haga un poco más fácil. Ok, vale. Estamos en un territorio donde hay muchas serpientes, incluidas terciopelos. Pero nos hemos encontrado un ave, que nos llama mucho la atención, porque es la que controla, básicamente, toda la población de estas serpientes aquí en Zaratequí. Bueno, es conocida en el mundo campesino como el huaco. Esto se debe al canto que ellos tienen, ¿verdad? Suena como huaco. El nombre en latín es Herpetoteres caginans. Es un especialista, controlador de serpientes, en especial a terciopelo, que es una de las más venenosas y más abundantes en Costa Rica. Me recuerdo que hay una historia que los abuelos decían que cuando este animal cantaba, había un cambio en el clima. ¿Ha escuchado eso? Sí, en realidad, sí. Cuando era niño, mi papá lo comentaba también, que cuando cantan los huacos es que están llamando el agua, decían, ¿verdad? Que están llamando el clima. En realidad, yo no creo que eso tenga mucho sentido, pero es parte de nuestras creencias, ¿verdad? Bueno, José, gracias por habernos ayudado a buscar el halcón reidor. Pura vida, Heiner, con muchísimo gusto. Y bueno, un placer haberlo encontrado. Estamos para servirle, ya sea aquí en nuestro lugar o bien en todo Costa Rica. Pura vida. Y ya sabe, amigo, sea un aventurero más. Siga explorando Costa Rica y encontrando estas hermosas aves. Soy el aventurero. Soy el aventurero. ¡No! 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 ¡No!